Amigos y amigas, ya estamos nuevamente aquí con ustedes en una cápsula política más de la barra de profesiones en derecho y peritos en ciencias ponencias. Hace el día de hoy vamos a hablar precisamente de un tema mucho, muy importante que a últimas fechas, pues bueno, ha venido a a ajustarse en varios en varios tópicos. El tema es la defensa del delito del del delito de portación de arma de fuego en audiencia inicial a la luz de la reforma a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Recordemos que anteriormente no se estaba contemplada en la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el código que que rige normalmente este tipo de de delitos y que lógicamente, bueno pues, con esta reforma que hubo y ese ajuste que hubo al artículo ciento sete y siete, pues cambiaron bastantes cosas que seguramente ahorita nuestro invitado de hoy, el maestro Luis Bolívar Realpe, defensor público federal, nos comentará al respecto. Bienvenido, mi estimado maestro Luis Felipe, ¿Cómo estás? Luis Bolívar, perdón. Bolívar, ¿Qué tal, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por y frotándonos la mano para oír y este esta gran plática seguramente que va a ser enriquecedora. Sí, muchas gracias, doctor, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a a los que están aquí escuchándome un ratito en esta plática, que es en relación a la reforma que hubo el pasado veintinueve de febrero de este año a diversas leyes, entre las cuales pues se destaca la ley federal de armas de fuego y explosivos, que cobra relevancia, puesto que veníamos trabajando a una ley federal de armas de fuego y explosivos que pues no estaba en el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa y bueno que con la reforma a esta ley pues ya se incluyen algunas conductas delictivas de esta ley en torno a la prisión preventiva oficiosa y y y bueno también tocar un tema interesante que está aconteciendo bastante que es que ahora los 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 fiscales de la Ciudad de México están imputando el delito de deportación de arma de fuego ante los jueces del fuero común y entonces ahora los jueces de control de la Ciudad de México están resolviendo delitos federales como lo es el delito de deportación de arma de fuego y se está dando mucho esta pues esta práctica que voy a platicar desde mi punto de vista por qué no la comparto y por qué desde mi punto de vista yo no soy de la idea de que los jueces de control puedan estar resolviendo temas federales aún y cuando el fiscal con base en el artículo veintinueve del nacional que establece las diligencias urgentes ponga a disposición de de su fuero pues a un detenido y argumentando una diligencia urgente están resolviendo temas federales como lo es el delito de deportación de arma de fuego y esto pues es interesante entonces vamos a platicar un poquito de de cómo vamos a defender un delito de esta naturaleza vamos a hablar un poquito de las conductas que vemos más seguido nosotros como defensores públicos federales eh la práctica diaria en la práctica cotidiana que es el delito de deportación de arma de fuego bueno pues teníamos una ley federal de arma de fuego y explosivos en la que pues no había no había conductas que ameritaban la prisión preventiva oficiosa con la reforma en artículo diecinueve segundo párrafo de la constitución en donde se amplió el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa se añadió un una parte en ese texto en donde se establecía que los delitos que se contemplaban en la ley federal de armas de fuego y explosivos también ameritaban prisión preventiva oficiosa sin embargo eh hubo ya hubo criterios por parte de los juzgadores federales unos en el sentido de que al estar ya incluida la ley federal de armas de fuego y explosivos en el catálogo del diecinueve constitucional pues todas las conductas ameritaban prisión preventiva oficiosa y llegaban delitos de portación de arma de fuego e imponían la prisión preventiva oficiosa pero al mismo tiempo hubo también criterios de otros juzgadores federales en los que decían pues es que eh si es cierto que el diecinueve constitucional constitucional prevé la ley federal de armas de fuego y explosivos pero pues no nos indica qué conductas en específico de toda esa ley ameritan prisión preventiva oficiosa y bueno hubo hubo criterios encontrados en este sentido y bueno finalmente fue un tema que resolvió la corte en una contradicción en el en la cual estableció que en tratándose de delitos de la ley federal de armas de fuego y explosivos hasta en tanto el legislador no hiciera la modificación al artículo ciento sesenta y siete del código nacional de procedimientos penales no podía aplicarse la prisión preventiva oficiosa entonces a para ese momento antes del veintinueve del diecinueve de febrero de dos mil veinte perdón de este año veintiuno pues no teníamos esa modificación al artículo ciento sesenta y siete del código nacional de procedimientos penales el artículo ciento sesenta y siete del nacional nos establece los delitos graves o los delitos que van a meritar prisión preventiva oficiosa esto en materia federal y ahí encontramos el catálogo de los de los delitos que que van a meritar prisión preventiva oficiosa en materia federal bueno antes del diecinueve de febrero pues no teníamos esta esta modificación al artículo ciento sesenta y siete y entonces cualquier delito que nosotros veíamos en una audiencia inicial de la ley federal de armas de fuego y explosivos pues no ameritaba prisión preventiva oficiosa y bueno si la fiscalía justificaba la prisión teníamos pues esta prisión pero de manera justificada no de manera oficiosa el diecinueve de febrero de este año viene la reforma al artículo ciento sesenta y siete del código adjetivo nacional y en esta reforma se incluyen en una en una redacción idéntica al diecinueve constitucional segundo párrafo el tema de la ley federal de armas de fuego y explosivos es decir el congreso de la unión lo que hizo es modificar el ciento sesenta y siete y pegar literal copiar pegar el diecinueve constitucional segundo párrafo y quedó idéntico en el ciento sesenta y siete del nacional y después a su vez ya en una modificación específica el legislador el congreso de la unión ya modificó como tal la ley federal de armas de fuego y explosivos y estableció los delitos que van a militar prisión preventiva oficiosa respecto de esa ley dejen abro mi ley federal de armas de fuego un segundito lo más congreso de la ley federal de las congreso de la ley federal de anonymous Les quiero indicar el artículo en el que vamos a encontrar específicamente cuáles son las conductas delictivas de esta ley que ameritan la prisión preventiva oficiosa y sepamos específicamente cuándo vamos a enfrentarnos a este tema en audiencia inicial. Porque será interesante como defensores la estrategia que vamos a seguir. Es decir, yo les preguntaría ¿Qué harían ustedes como defensores si tienen una audiencia inicial sin detenido en la cual citan a su representado? Y saben ustedes que el delito que les van a imputar es uno de la ley federal de armas de fuego y explosivos y también ya sabrán que va a ameritar prisión preventiva oficiosa. La pregunta es ¿lo presentan o no lo presentan? ¿Usted qué haría doctor? ¿Encuentra mi ley? No, pues no lo presento. Se oye complicado porque efectivamente pues hay varios delitos, ¿no? Pero pues si tendrías que ponderar, es más, si es de prisión preventiva oficiosa, pues hay jueces que lamentablemente, como lo hemos comentado aquí contigo, hay jueces que no abren debate, ¿ah? Exactamente. Son los raros, pero la verdad es que ya nada más de oír el puro delito de alto impacto, dicen no, el cajón la ponemos, ¿no? Entonces, arriesgar, sí, sí es complicado. Sí, y ahorita vamos a dar unos tips de lo que yo hago en esos casos. Me ha servido, me ha funcionado. Pero sí, es bastante arriesgado presentar a una persona a la que sabes que se le va a imputar un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, ¿no? El federal de corredoría pública, el federal de derecha, el federal de corredoría pública, las actividades. Perdón que no me la tenía preparada, pero es que como llegué corriendo del centro de justicia, ya no me dio tiempo de ponerla a la mano. Perdón que no me la tenía preparada, ya no me la tenía preparada. Preocupación en ese tipo de delitos. Y vamos a ver que el legislador que puso como delito de prisión preventiva oficiosa una conducta específica que es de las que más vemos que se cometen en la realidad y en la actualidad, ¿no? Y que trajo como consecuencia, pues, que ahora esas conductas delictivas, pues, al tener como prisión preventiva oficiosa, pues, sean más aquellos delitos en los que vamos a atender a la persona privada de su libertad. Pero bueno, miren, la reforma a la ley de armas de fuego y explosivos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021. Yo te voy a dar otros tips porque pasan cosas muy curiosas con estos tópicos. En su artículo número... Aquí está. El artículo noventa y dos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece los delitos que van a militar prisión preventiva oficiosa. Voy a lectura. Artículo noventa y dos. Los delitos previstos en los artículos ochenta y tres, fracciones segunda y tercera, ochenta y tres bis, ochenta y tres ter, fracciones segunda y tercera, ochenta y tres cuatro, fracción segunda, ochenta y cuatro, y ochenta y cinco bis, fracción tercera de esta ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa. Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación en diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Entonces, primero, lo que tenemos que tomar en consideración para establecer si el delito al que nos vamos a enfrentar en una posible audiencia inicial es de prisión preventiva oficiosa, es atender al artículo noventa y dos de esta ley. En concordancia con el ciento sesenta y siete del Código Adjetivo Nacional que nos va a establecer de forma genérica que los delitos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se tratarán de prisión preventiva oficiosa o serán considerados como graves. Muy bien. Vamos a ver algunos de los supuestos que ocurren en las audiencias para determinar las posibles defensas que vamos a tener que entablar en tratándose de este tipo de ilícitos. Primero vamos a analizar los más básicos y son los que más encontramos en el ámbito, por lo menos, de la Defensoría Pública Federal y es lo que nosotros defendemos casi todos los días. El artículo ochenta y tres, fracción segunda y tercera. Vamos a analizar ochenta y tres, fracción segunda y tercera. Ochenta y tres de esta ley. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, se le sancionará. Fracción primera, con prisión de tres meses a un año y de uno a diez días multa cuando se trate de las armas comprendidas en el inciso I del artículo once de esta ley. Esta fracción primera, si el dictamen en materia de balística nos arroja que es relacionada con con el artículo once inciso I, bueno, pues esta no ameritará prisión preventiva oficiosa. Con esta no tenemos ningún problema, podríamos llevar al representado a la audiencia inicial y esperar a que el fiscal justifique o no la prisión preventiva o bien que quede con diversa medida cautelar. El problema viene con la fracción segunda y con la fracción tercera. La fracción segunda establece al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, se le sancionará. Fracción segunda, con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa cuando se trate de armas comprendidas en los incisos A y B del artículo once de esta ley. Y fracción tercera, con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo once de esta ley. Muy bien, vamos a analizar esto. Nos está remitiendo al artículo once de la ley federal de armas de fuego y explosivos. Es decir, para saber si estábamos en la hipótesis de prisión preventiva oficiosa, tendríamos que ir al once. Y esto para determinar el tipo de arma y establecer si está dentro de las consideradas por el legislador como de prisión preventiva oficiosa. Entonces, vamos al once. Tomemos nota del once, inciso I, del once, incisos A y B. Ok, once, inciso I. Dice, las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea son las siguientes. Y luego vamos al inciso I, y latino. Bayonetas, sables y lanzas. Si estamos ante la aportación de un arma considerada en el once, inciso I, como una bayoneta, un sable o una lanza, esta no amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, el inciso A y el inciso B nos dan algunas características de las armas, de las cuales sí serán susceptibles de prisión preventiva oficiosa. Inciso I, del artículo 11, revolvers calibre .357 Magnum y los superiores a .38 especial. Todas estas, si tenemos un delito de aportación de arma de fuego, de este tipo de armas, serán consideradas de prisión preventiva oficiosa. Y el inciso B, pistolas calibre 9 milímetros, para Bellum, Luger y similares. Las .38 Super y Comando y las de calibres superiores. Entonces, en este tipo de armas, también vamos a encontrar que la prisión preventiva será oficiosa. Ajá. Bien. Entendiendo esto, entonces, pues sabremos, si nos arriesgamos a nuestra audiencia para determinar si llevamos esta audiencia inicial o no. Si sabemos que es de prisión preventiva oficiosa, ¿qué hacemos? Ok. Vamos a analizar. Esto se llama delito de aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Y el 81 de nuestra ley nos da otro tipo de aportación, que es la aportación de armas sin licencia. Y distingamos estos dos tipos de ilícitos, que son los más comunes que vamos a encontrar en la práctica. El 81 y el 83. El 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece, se sancionará con penas de 3 a 8 años de prisión y de 100 a 400 días multa a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente. Entonces, cuando ustedes vean en la imputación que el artículo es 81, inmediatamente sabremos que se trata de un delito de aportación de arma de fuego sin licencia. Así le llamamos en la práctica. Y si en la imputación vemos que es un artículo 83, entonces sabremos que es el delito de aportación de arma de fuego de uso exclusivo de la fuerza del ejército armada o fuerza aérea. Entonces, identifiquemos primero estos dos numerales, 81 y 83. Con el 81 no tendrán ningún problema porque no es de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, también fue modificado por la reforma. Antes, el ilícito de aportación de arma de fuego sin licencia, podíamos nosotros resolverlo a través de la solución alterna de la suspensión condicional del proceso. Esto ya no acontece actualmente por la reforma que se publicó el 19 de febrero de 2021. ¿Ok? Entonces, si actualmente tienen un ilícito del 81, que es una aportación de arma de fuego sin licencia, ya no pueden acudir a la suspensión condicional del proceso. Tendrán que litigar la medida cautelar y tendrán que litigar que no sea una medida cautelar de prisión preventiva justa. Pero oficiosa definitivamente no lo es, pero tampoco ya podemos alcanzar la salida alterna de suspensión condicional del proceso. ¿Ok? Si les imputan el 83, bueno, en el 83 tenemos la aportación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército armada o fuerza aérea. Y ya vimos entonces que si es la fracción 2 y 3, entonces estaremos ante la presencia de la prisión preventiva oficiosa. Ok. ¿Qué pasa en audiencias federales? Pueden tener dos escenarios. Pueden tener el escenario en el que la fiscalía solicite formular imputación sin detenido respecto de un delito de portación de arma de fuego, ya sea del 81, que es una aportación sin licencia, o bien del 83, que es una aportación de uso exclusivo del ejército. Lo que hay que ver primero es en qué época se cometió el hecho, porque tenemos todavía un rezago en relación a todos los desgloses que se hicieron el año pasado y parte de enero de este año en relación a las portaciones de arma de fuego. Si hay desgloses por delitos federales de este tipo, entonces atenderemos primero a la fecha en la que ocurrió el hecho. Si el hecho ocurrió previo a la reforma, esto es antes del 19 de febrero de 2021, y les están atribuyendo e imputando un delito del 81, que es portación de arma de fuego sin licencia, bueno, en ese caso todavía pueden acudir a la suspensión condicional del proceso. Y créanme que todo este año vamos a tener este rezago de desgloses. Entonces, seguramente estaremos el próximo año terminando con este rezago de desgloses, y bueno, pues ya habrán muy pocos casos que lleguen con esta hipótesis, ¿no? Pero bueno, la idea es que revisemos el hecho. Si el hecho ocurrió antes de la reforma, y es el 81, portación de arma sin licencia, podemos acudir aún a la suspensión condicional del proceso, y estaremos en aptitud de establecer esta suspensión condicional del proceso. Es procedente. Le va a decir el fiscal, bueno, pocos fiscales ya lo hacen, pero si nos encontramos en un fiscal que te diga, no, porque ya se reformó, sí, pero la reforma viene después. El hecho es previo a la reforma, y entonces aplicamos la reforma, perdón, aplicamos la ley federal antes de la reforma, y en esa ley se preveía una pena menor, y alcanzaba suspensión condicional del proceso. Si es un 83, fracción segunda o tercera, de igual forma, si el hecho ocurrió previo a la reforma, entonces no es de prisión preventiva oficiosa todavía. Tendríamos que argumentar esta circunstancia en el sentido de que, pues no estaba vigente la ley federal de armas de fuego y exclusivos con la reforma del 19 de febrero, y por ende, se tiene que aplicar la ley federal que estaba vigente en el momento del hecho, y esa ley no ha meditado prisión preventiva oficiosa para el 83, fracciones segunda y tercera. Este es un primer escenario que se pueden encontrar ante una solicitud de audiencia inicial sin detenido, y es, y se ve en los desgloses, ajá, normalmente. Ahora, segundo escenario, ¿qué ocurre si esta audiencia inicial sin detenido es de un hecho que es posterior a la reforma de veinti, de perdón, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno? Bueno, si esto acontece, no piensen, chin, ya es de prisión preventiva oficiosa. Todavía lo podí, lo pudiéramos rescatar. Si nosotros nos vamos al transitorio, artículo primero, establece, esta ley entrará en vigor quince días después de su publicación en el diario oficial de la federación. Ajá. Y este artículo primero todavía nos da un margen de quince días para poder establecer que la reforma a la ley federal de arma de fuego y exclusivo del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno no puede ser aplicable, sino hasta que hubiesen ya transcurrido esos quince días. Si el hecho ocurre después del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, pero no antes de los quince días a que se refiere el artículo primero transitorio, entonces también estaríamos en posibilidad de, si es ochenta y uno, solicitar la suspensión condicional del proceso, y si es ochenta y tres, entonces establecer que aún no opera esta regla y por tanto no es de prisión preventiva oficiosa. Y ojo, todavía siguen llegando casos. Por eso es que les comento estos escenarios que nos ha ocurrido y es válido aplicar el primero transitorio de esta reforma a estos artículos y por ende entonces podríamos salvar todavía la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, atenderá al caso en concreto, atenderá al hecho y atenderá propiamente a la época en que ocurrió el hecho. Si nos toca antes de la reforma o bien después de la reforma, entre diecinueve y quince días después todavía podemos armar el asunto y todavía podemos celebrar esa audiencia sin temor a que se aplique una posible prisión preventiva oficiosa. Esto en relación a a esta reforma a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Bien. Ahora, supuesto en el que Chin es audiencia inicial sin detenido y pues el hecho ocurre después del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno inclusive quince días después del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Pues entonces ya no hay forma de que no nos apliquen esta reforma a esta ley y si es ochenta y tres fracción segunda y tercera entonces estaríamos en presencia de un posible imposición de prisión preventiva oficios. La pregunta del siglo es ¿qué hacemos? ¿presentamos o no presentamos? Bueno, sugerencia. Primero tendremos que verificar si podemos tener acceso a la investigación antes de que de que de que entremos propiamente ya a la audiencia material. Muchas veces las situaciones son con bastante tiempo de anticipación y muchas veces inclusive algunos fiscales llaman al investigado a la agencia para que se imponga de la investigación y hacerle del conocimiento que hay una investigación en su contra. Esto es el panorama ideal ya cuando nos enfrentamos a una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué razón? Porque desde la investigación si la defensa es una defensa en la que vamos a solicitar un procedimiento abreviado en la que no va a haber una defensa activa en la que definitivamente hagamos lo que hagamos posiblemente la defensa activa que nosotros emprendamos no va a tener frutos en la inicial entonces puede ser que optemos por una posible terminación anticipada que sería el procedimiento abreviado. Entonces la sugerencia es si ya estamos ante un delito de prisión preventiva oficiosa como es 83 fracción segunda y tercera acerquémonos si es posible a la fiscalía acerquémonos en donde se está investigando y solicitemos la aplicación de la forma de terminación anticipada del procedimiento abreviado me van a decir uno de los requisitos que establece el código nacional para la procedencia del procedimiento abreviado es que se haya vinculado a proceso sí eso me queda claro pero también me queda claro que la solicitud puede ser antes incluso de la vinculación a proceso y por experiencia les digo yo he solicitado en agencia la aplicación del procedimiento abreviado se genera en la investigación inicial antes de que se judicialice y en la propia investigación hemos ya tenido y conseguido autorizaciones de procedimiento abreviado y esto que ocasiona si tu defensa es ir a una audiencia inicial e irte al procedimiento abreviado también lo he logrado hemos llevado audiencias iniciales sin detenido deportación de arma de fuego de uso inclusivo del ejército en la cual ya está autorizado el procedimiento abreviado entonces se formula la imputación se solicita la vinculación se exponen los datos de prueba se vincula a proceso por parte del juez de control y ya ni siquiera entramos a medida cautelar señoría tengo autorizado procedimiento abreviado solicito en este momento se continúe con la secuela no con la imposición de la medida cautelar sino ya de una vez aplicación de procedimiento abreviado y en una audiencia de una hora y media puedes llevarte todo un proceso desde la inicial hasta la sentencia que además si renuncias a plazos queda firme y en hora y media te avientas un proceso penal esto es factible esto es viable se ha realizado yo lo he realizado muchas veces entonces es posible y ¿qué ganas con esto? ganas que no entres a debate de la medida cautelar de prisión preventiva y por otro lado dejas a un lado el debate y entonces aplicas el procedimiento abreviado y por ende va a quedar sí sentenciado si va a quedar con una condena le va a generar un antecedente penal pero por otro lado evitas que se vaya a prisión preventiva todo un proceso y un proceso puede durar un mes dos meses tres meses cuatro meses depende de la fiscalía depende si la fiscalía solicita investigación complementaria porque como defensa siempre pues no hay oposición al mes ¿no? y en un mes algunos fiscales pues si los presionas te tienen la autorización de abreviado pero otros fiscales no entonces ese fiscal te va a pedir una ampliación de la investigación complementaria dos meses y ya tuviste dos meses en prisión preventiva oficiosa a este individuo cuando si lo puedes agilizar desde la investigación y llegar a la inicial con el procedimiento abreviado pues ¿qué crees? no vas a tener a tu representado ni un solo día en prisión preventiva oficiosa bueno esto es una sugerencia yo entiendo que va a haber defensas activas en las cuales si se tenga material probatorio para poderte ir a juicio y para poder pues solicitar un fallo absolutorio obviamente en el juicio te tendrás que probar y en todo caso bueno pues tener a tu representado en prisión preventiva oficiosa el tiempo que dure el proceso hasta llegar a juicio y en juicio pues ya resolver finalmente si es culpable o si es inocente pero bueno es el tip que yo les puedo dar ¿no? en caso de que tengan este tipo de audiencias iniciales sin detenido y se solicite la formulación de imputación por este por este ilícito 83 fracción segunda y tercera bien ¿qué pasa en las audiencias iniciales con detenido? en las audiencias con detenido es más complicado es difícil que tengas una autorización de procedimiento abreviado ¿por qué? bueno pues porque estás en una diligencia en donde hay un detenido en donde la fiscalía tiene 48 horas para integrar la carpeta de investigación y en donde es muy complicado muy difícil será que logres tener un procedimiento abreviado en 48 horas entonces llegarás a tu audiencia celebrarás el control de detención formular de imputación 83 fracción segunda y tercera solicitarán vinculación a proceso expondrán los datos de vinculación a proceso y se vinculará a proceso finalmente el debate de cautelares pues aunque abran debate aquí pues el legislador ya estableció esta hipótesis de esta ley como de prisión preventiva oficiosa no hay nada que hacer se impondrá la prisión preventiva oficiosa y luego se establecerá el plazo para investigación complementaria y bueno lo mínimo que piden los fiscales es un mes yo no me pongo al mes normalmente los jueces ponen un mes de investigación complementaria y lo que yo hago es que en este mes busco la autorización de procedimiento abreviado incluso desde la audiencia le solicito al juez que se requiera la fiscalía para que en 10 días hábiles me tenga ya la propuesta de procedimiento abreviado y podamos generar la audiencia de abreviado lo más pronto posible cuál es el fin que la persona no esté en prisión preventiva oficiosa tanto tiempo y entonces me peleo y con el fiscal a través de correos electrónicos muy formales solicitándole que por favor haga la autorización de procedimiento abreviado y bueno pues ha resultado en nuestro caso que en un menor tiempo inclusive antes del mes de investigación complementaria ya tenemos la autorización de procedimiento abreviado celebramos la audiencia de procedimiento abreviado antes del mes y la persona pues queda sí sentenciada sí con antecedente penal pero con los sustitutivos y los beneficios a que alude el artículo 70 del código penal federal y 90 del código penal federal y bueno en materia federal si obtenemos la libertad inmediata el día de la audiencia ustedes podrán solicitar la libertad de su representado y la diferencia entre el fuero común y el fuero federal es que el centro de justicia penal federal en automático una vez que se termina la audiencia a solicitud del propio imputado en el que se acoge ya sea a un sustitutivo o a un beneficio ese día obtiene su libertad no es como en el fuero común que tenemos que esperarnos a que cause estado a que se envía ejecución y en ejecución pues ya podemos hacer nuestra petición de adherirnos a algún beneficio o algún sustitutivo en materia federal es distinto y en materia federal si podemos obtener la libertad de nuestros representados el mismo día de la audiencia de procedimiento abreviado vamos bien hasta aquí si sin problema leo algunos sentajes no se ha visto adelante compañeros estoy leyendo estoy leyendo los mensajes de carlos miguel yo considero que al ver esta circunstancia primeramente se debería manejar una abreviada bueno me parece que esto lo puso antes de que yo expusiera el tópico que es propiamente la sugerencia muy bien carlos miguel el problema es que para el procedimiento abreviado el fiscal de la federación su superior tiene que autorizarle el ofrecimiento de la forma de transmisión anticipada además de que tendrá que solicitar los informes respectivos en cuanto a antecedentes y demás y esa temporalidad estaría privada de su libertad si es una realidad no es tan sencillo tramitar el abreviado en realidad no es que te lo pides al fiscal hoy y ya mañana te lo tenga no no es así pero bueno lo que hago yo es presionar a través de correo a través de apersonarme con el fiscal indicarle que estamos interesados en un procedimiento abreviado con la finalidad de que pues se haga el informe ejecutivo en la federación en la fiscalía federal manejan un documento que se llama informe ejecutivo el informe ejecutivo es propiamente ya la propuesta que hace el fiscal a su superior jerárquico en donde establece los hechos donde establece la reducción que va a ofertar y es como el anteproyecto antes de que lo firme el superior jerárquico y esto se llama informe ejecutivo posteriormente ese informe ejecutivo el fiscal lo pasa a su superior jerárquico y su superior jerárquico entonces emite finalmente la autorización en relación a ese informe ejecutivo y te emite otro documento que ya es propiamente la autorización del procedimiento abreviado entonces a nosotros como defensores nos corren traslado del informe ejecutivo y de la autorización respectiva del superior jerárquico que son propiamente los delegados de cada entidad es cierto no lo vamos a conseguir de un día para otro pero bueno podemos hacer este intento si ya sabemos que nuestra audiencia inicial es en dos semanas pues intentar llegar a la audiencia inicial ya con el procedimiento abreviado listo para que se realice el mismo y no entremos al debate de la cautelar esa es la la sugerencia insisto en en una inicial con detenido va a ser muy complicado va a ser muy difícil pero bueno solicitemos el menor tiempo posible de investigación complementaria y requerir en la misma audiencia al juez federal que requiera la fiscalía que en un lapso de a lo mejor diez días se tenga el informe ejecutivo y la autorización respectiva en relación al procedimiento abreviado para que la persona que está privada de su libertad bajo esta prisión preventiva oficiosa esté lo menos posible en prisión esa sería la sugerencia muy bien vamos a hablar ahora un poquito de lo que está ocurriendo en el fuero común tenemos cerca de tres meses dos meses y medio recibiendo nosotros como centro de justicia penal federal como defensores públicos federales carpetas de judiciales carpetas que se están integrando judicialmente en la en el fuero común que vienen de incompetencia y entonces resulta que ahora los fiscales del fuero común están imputando el delito de portación de arma de fuego esto no acontecía en realidad es algo novedoso porque normalmente en una detención cuando es el fuero común a lo mejor imaginemos un robo a lo mejor imaginemos un cohecho a lo mejor imaginemos una una posesión con fines de comercio una posesión simple que bueno que son delitos del fuero común en donde además de estos ilícitos también surgía el ilícito federal de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército o portación de arma de fuego sin licencia bueno lo que hacía la fiscalía de la ciudad de méxico era conocer de su fuero conocer del robo del cohecho de la posesión simple y recibir sí el arma de fuego pero por lo que hace el arma de fuego realizaba el desglose respectivo y el desglose respectivo bueno pues ya lo mandaba a la fiscalía general de la república en un desglose en un duplicado en un triplicado recibía la fiscalía general de la república este desglose esta arma iniciaba sin detenido la investigación por lo que hace al delito federal deportación de arma de fuego y ya la fiscalía integraba el delito de deportación de arma de fuego y cuando tuviera los datos de prueba necesarios bueno solicitaba ya la audiencia de formulación de imputación pero sin detenido y esto había acontecido normalmente hasta hace poco no teníamos ningún problema porque nosotros como como defensa federal pues ya nos llegaba únicamente la audiencia de formulación de imputación sin detenido por lo que hace a la aportación de arma de fuego y celebrábamos esta audiencia inicial sin detenido pero llevábamos nosotros la formulación llevábamos nosotros la vinculación llevábamos nosotros el debate de cautelar y llevábamos nosotros el debate de investigación complementaria que está pasando o aconteciendo actualmente que la fiscalía de la ciudad de méxico ya no hace desgloses y está imputando el delito de portación de arma de fuego ya sea sin licencia o ya sea de uso exclusivo del ejército y esto entonces nos está generando a nosotros como federación un problema que yo advierto grave porque estamos conociendo de asuntos de portación de arma de fuego sin tener participación como defensores públicos federales en el caso concreto de este tema es decir no nos están dando nosotros ya la posibilidad de defender en preliminares en inicial en duplicidad si duplicamos en vinculación a esta persona porque lo que ocurre es que el juez del fuero común recibe la solicitud de audiencia inicial con detenido y entonces entra el debate del control de detención de los ilícitos del fuero común imaginemos robo pero además entra al debate de control de detención del delito federal de portación de arma de fuego hay jueces que están calificando de legal la detención y luego la fiscalía del fuero común está formulando imputación por delitos federales como lo es la portación de arma de fuego muy bien y entonces quien atiende estos estos asuntos bueno pues ya no es hablando de la defensoría pública ya no es la federación sino el fuero común si hablamos de defensa particular bueno es el defensor particular quien atenderá los dos ilícitos en relación a la a la materia que es federal ¿no? uno de ellos claro y bueno se formula esta imputación por dos ilícitos uno del fuero común uno del fuero federal y posteriormente se solicita vinculación a proceso por lo que hace a los dos ilícitos y los jueces de control de la ciudad de México están entrando al debate de esta circunstancia de vinculación a proceso y bueno pues están también imponiendo medida cautelar si vinculan a proceso respecto de este ilícito federal y entonces una vez que se terminan estas diligencias urgentes como en el artículo 29 del nacional que establece que es cierto que el juzgador puede conocer cuando no sea de su fuero siempre y cuando pues estemos en presencia de estas diligencias urgentes y con ello fundamentan su actuar y su competencia para poder resolver estos tópicos y una vez que resuelven los tópicos urgentes entonces sí ya se lavan las manos y declinan competencia a la federación y entonces la federación está recibiendo incompetencias de delitos federales que fueron resueltos por jueces del fuero común y bueno pues el juez federal ya no puede volver a resolver una situación jurídica de una persona que fue detenida lo único que hace es convalidar actuaciones y entonces convalida el control convalida la imputación convalida la solicitud de vinculación a proceso convalida la vinculación a proceso y convalida la medida cautelar pero nosotros ya como defensores federales no tenemos actuación en esas en esos estadios y en esas audiencias preliminares entonces como defensor federal únicamente voy a conocer a partir de la investigación complementaria hasta pues que termine el proceso ya sea con una salida alterna forma de terminación anticipada o bien juicio y bueno ¿saben cuántas cuántas incompetencias recibimos del fuero común? pues si son 11 unidades de gestión judicial estamos recibiendo de las unidades que obviamente conocen de los ilícitos de prisión preventiva pero pues son bastantes unidades de gestión judicial las que están declinando competencia en relación a los delitos que están resolviendo en su fuero y es la unidad 2 la unidad 6 la unidad 10 que están en reclusorio oriente la unidad 8 la unidad 9 que está en reclusorio norte la unidad 7 que está en reclusorio sur la unidad 11 que está en en Santa Marta entonces tenemos 7 unidades de gestión judicial declinando competencia todos los días por delitos de portación de arma de fuego y bueno es es preocupante porque se han elevado las estadísticas de de los delitos que conoce la federación y bueno las cargas de trabajo pues se han se han incrementado bastante y bueno pues no es que uno se queje de que haya más trabajo sino que pues no hay salas si ustedes van a los centros de justicia penal federal van a encontrar que solamente hay dos salas de oralidad dos por centro de justicia se está trabajando ya en el proyecto de realizar más salas de oralidad pero actualmente únicamente están fungiendo dos salas de oralidad para los centros de justicia que están en turno entonces pues si un centro de justicia está en turno está generando muchas audiencias y dos salas de verdad que no alcanzan para para la carga de trabajo que se está que está conociendo actualmente en la federación y bueno pues eso es eso es un poco un poco alarmante también de que yo de verdad no comparto la idea de que los jueces del juro común estén resolviendo temas federales ni que el fiscal de la ciudad de México esté jugando un papel de fiscal federal ni que el defensor público de la ciudad de México esté también tomando este papel de ser defensor federal porque entonces ahora tenemos al juez del fuero común siendo juez federal al ministerio público del fuero común siendo fiscal federal y el defensor público de la ciudad de México siendo defensor público federal entonces ¿dónde quedan las atribuciones para cada parte? tenemos leyes orgánicas conforme a lo que ya se ha establecido pues tenemos papeles bien delimitados en donde tenemos que ejercer nuestras atribuciones respecto de nuestro fuero lo hacen valer en el 29 del nacional en el tema de las diligencias urgentes yo no estoy de acuerdo ni considero que pueda ser una diligencia urgente el tema de la aportación de arma de fuego solo porque la fiscalía lo está estableciendo así no lo veo de ese modo desde mi punto de vista normalmente en los delitos de fuero común que nosotros vemos pues es un robo es un cohecho es una posición simple es un un arcomenudeo entonces si ustedes ven el informe policial homologado casi siempre es el oficial remitente en caso de robo pues corrió porque fue señalado por la víctima o testigo y fue capturado porque la víctima dijo que le había robado un celular ¿no? y bueno el tema de flagrancia se origina por un robo después ya encontramos que en ese robo se le encuentra la aportación de arma de fuego pero vaya el origen no es la aportación de arma de fuego y el origen de la flagrancia no está precisamente en el delito federal está en el fuero común le van a decir si la aportación de arma de fuego tiene un grado de ejecución permanente y se está cometiendo en delito todo el tiempo entonces es flagrante pero el origen lo que lo que da lo que hace surgir a la flagrancia no es el delito federal es el delito de robo de cohecho o de posesión simple entonces los oficiales ponen a disposición al detenido por los ilícitos del fuero común por los ilícitos federales en este caso portación de arma de fuego y ojo el fiscal comienza una investigación por un delito federal el fiscal de la ciudad de méxico comienza la investigación apertura la investigación y le da cause a una investigación que es del fuero federal no es del fuero común por eso es que los fiscales antes hacían el desglose decir bueno la recibo pero luego yo no soy competente para conocer este fuero y te la remito a la fiscalía general de la república que es lo correcto es lo que tendrían que seguir haciendo pero están haciendo una actividad que desde mi punto de vista no es de su fuero no están facultados para investigar cuestiones federales y desde ahí empiezan los argumentos tanto para el control de detención como para la vinculación a proceso y ojo con ello porque si un fiscal de la ciudad de méxico no está facultado para hacer una investigación del fuero federal entonces podemos ahí tildar de que los datos de prueba que está recabando pues constituyen en todo caso una cuestión que no debería ser valorada por el juez de control para poder estimar un control de detención o bien en su caso una vinculación a proceso eso por una parte por otra parte es decir ahí ya tengo conocimiento en el fuero común que se están ventilando únicamente delitos federales es decir ya ni siquiera es que se haya celebrado una flagrancia por lo que hace al robo ya es lo vi que traía un arma lo detuve y entonces lo pongo a disposición del fuero común y el fuero común dice yo conozco ajá porque si tú no eres fuero federal pues no las 48 horas investiga ese ilícito judicializa el juez del fuero común conoce controla la detención y vincula al proceso porque está ocurriendo esto bueno no sé por qué hablando con algunos fiscales de la ciudad de México indican que fue una instrucción y que la están siguiendo pero bueno pues ahora como operadores me parece que podemos detener esta cuestión este desde nuestra postura como defensores yo sugiero que en el control de detención desde ese momento aleguen que el delito de portación de arma de fuego pues no puede ser susceptible de conocimiento del juez del fuero común y que en todo caso la única situación de flagrancia que puede conocer el juez del fuero común es lo por lo que hace a sus delitos que es robo que es posesión que es cohecho pero no así calificar de legal una detención por lo que hace a un delito federal porque el origen insisto de la propia flagrancia no se da en el delito federal y dos la fiscalía no está legitimada para hacer investigaciones de carácter federal por tanto los datos de prueba que tiene ese informe policial homologado no tendrían que ser valorados para una solicitud de la fiscalía en relación a que se califique de legal una detención también habría que ver la verificación de flagrancia de los fiscales del fuero común 149 de su nacional establece que tendrá que haber una verificación de la flagrancia y si entonces ese fiscal del fuero común ya está jugando a ser fiscal federal bueno pues entonces tendría que hacer una verificación de flagrancia también por lo que hace al delito federal y no nada más establecer la verificación de la flagrancia por lo que hace al delito del fuero común que sería otro argumento en la audiencia analizar la verificación de la flagrancia que tiene la carpeta de investigación y checar si en esa verificación de la flagrancia se hizo referencia al delito federal y si no decir pues no hay verificación de la flagrancia señalía por lo que hace a este delito que no se califique de legal la detención o bien la retención también la retención 149 segundo párrafo del nacional verificar esta retención y establecer si retuvo por lo que hace al delito federal también tiene que justificar la retención por lo que hace al delito federal no nada más por lo que hace al fuero común y checar si hubo una determinación de retención por lo que hace al delito federal y entonces decirle pues ni siquiera hay retención por lo que hace al fuero común pero no hay retención por lo que hace al federal que no se califique de legal la detención digamos bueno vamos a hacer una pausa pasamos ahorita a lo que yo sugiero que se diga en una audiencia de vinculación a proceso pero a ver tenemos una mano levantada Carlos Miguel ¿qué tal? Hola profesor buenas tardes ¿qué tal? ¿qué tal Carlos? mi comentario va en relación a prácticamente en el foro común se maneja lo que es el robo pero el agravante es con arma de fuego entonces al hacer yo creo que esta división en cuanto al delito no sería como apartar el agravante del delito del foro común muy bien buena buena pregunta ¿no? esto lo vamos a encontrar en el concurso aparente de normas y les cuento ya tengo conocimiento de una determinación de un juez de control eh federal que estableció esta circunstancia y dijo no un momento o sea esto es un hecho de robo en el que se dice el robo se cometió con arma de fuego y bueno pues el ilícito es portación de arma de fuego y estableció esto que se llama concurso aparente de normas entonces estableció que que no era posible dos hechos delictivos sino que es un hecho delictivo en el que existe un agravante como ya lo dijo aquí el compañero Carlos que es el agravante en su caso de deportación de persona armada me parece que maneja el código penal de la ciudad de México que debe ser doscientos veinticinco fracción segunda del código penal de la ciudad de México no estoy seguro cuál es el artículo ya se me olvidó pero bueno el que maneja eh las agravantes sí creo que doscientos veinticinco fracción segunda sí porque la fracción primera es violencia la fracción segunda es persona armada entonces eh el principio de son tres especialidades absorción y consumción ¿no? eso es lo que maneja como el el concurso aparente de normas estableció el juez federal que no no era factible eh establecerla convalidar la vinculación al proceso por lo que hace el viento de deportación de arma de fuego porque era un hecho que se derivaba de un robo mismo que se cometió con esa arma de fuego misma que fue encontrada posteriormente en la detención de esta persona y establecía el juez de control federal que no convalidaba la vinculación al proceso porque se autorizaba este concurso aparente de normas y que entonces había una absorción respecto del delito del fuero común en relación con el delito del fuero federal y no era posible entonces hacer esta imputación esta vinculación al proceso y en la resolución de incompetencia estableció que no era viable convalidar la vinculación al proceso esto es un tema interesante está en alzada en un tribunal unitario desconozco si ya se resolvió o no no es un no es un delito que yo haya llevado pero sí tuve conocimiento de este tópico me parece bastante interesante también manejarlo como argumento en relación a que pues se actualiza un concurso aparente de normas y que es un mismo hecho es un mismo hecho generador no son dos hechos que se puedan separar y que pues uno deviene del robo que además la propia legislación del fuero común tiene su agravante respecto de esa de ese tópico ¿no? Sí sí bueno por lo menos tengo conocimiento si tengo si en un futuro sé cómo se resolvió finalmente en alzada o en amparo ese ese caso pues ya les estaré platicando si tuvo efectos en relación a a la defensa o si bien pues fue revocada la determinación del juez de control federal pero bueno me parece pues interesante ese ese tópico bueno siguiendo un poquito con qué pasa si sí si se califica de legal la detección y el fiscal del fuero común imputa un delito federal como lo es la aportación de arma de fuego ya sea sin licencia o ya sea de uso inclusivo del ejército bien bueno pues las sugerencias que yo puedo darles es que como como juez de control del fuero común en este tipo de ilícitos tienes que analizar dos elementos normativos que requieren forzosamente estos dos ilícitos el delito de deportación de arma de fuego sin licencia requiere un elemento normativo que es la licencia ajá es decir este ilícito el hecho de que tú portes un arma no es en automático que ya estés cometiendo este delito no si tú tienes un arma y tienes la licencia respectiva para portar el arma pues evidentemente no estás cometiendo ningún delito lo que castiga la ley no es que traigas un arma lo que castiga la ley es que no traigas la licencia correspondiente para portar esa arma entonces se hace una obligación para el juez de control verificar esta circunstancia porque sería tan fácil como decir ese sujeto traía un arma ya cometió un delito no no se debe de interpretar así y creo que los jueces del fuero común así lo están interpretando lo que castiga la norma en la ley federal es que el sujeto no tenga la licencia correspondiente para portar el arma entonces en la vinculación al proceso si un fiscal del fuero común te está imputando este delito federal hay que ver qué dato de prueba tiene para establecer que el sujeto no tiene la licencia respectiva para portar el arma y tampoco se puede establecer que como el sujeto no dijo que tenía una licencia pues entonces interpreto que no la tiene pues no porque eso es carga de la prueba para la fiscalía la fiscalía tiene que aportar un solo dato de prueba suficiente objetivo pertinente para establecer a forma de suposición que no tenía la licencia correspondiente si no tiene dato de prueba para establecer este elemento normativo entonces tendrían que establecer una no vinculación al proceso porque el hecho de que los policías remitentes digan que le encontraron un arma no sería suficiente para acreditar ni siquiera a nivel de suposición en vinculación al proceso este ilícito porque no van a tener más sino únicamente el informe policial homologado en donde los aprensores dicen lo encontré con un arma de fuego pues sí pero ¿qué tienes para indicarme por lo menos a nivel de indicio que esa arma no tiene bueno que esa persona a la que le encontraste un arma no tiene la licencia correspondiente dame un dato de prueba uno solo y entonces estaría justificada la vinculación al proceso ¿qué es lo que hace la fiscalía federal? la fiscalía federal gira oficio a la sedena y le dice a ver respecto de esta persona de nombre tal infórmame si tiene algún tipo de registro para tener esta licencia respecto de esta arma y ya la sedena le informa ya busqué en mis registros ¿qué crees? esta persona no cuenta con algún tipo de registro con algún tipo de licencia para poder establecer que tiene que tiene legitimado portar esa arma ah bueno ahí está tu dato de prueba y por eso es que la fiscalía de la ciudad de México hacía el desglose respectivo para que la fiscalía federal en una investigación de su ámbito federal entonces sí a ver oficios a sedena ¿qué pasa con ese sujeto? ¿qué pasa con esa arma? ya tienes un dato de prueba objetivo para decir no tienes licencia ok vinculo a proceso pero eso no lo tienes en el foro común en el foro común los fiscales de la ciudad de México no están pidiendo a seder a los oficios y entonces ¿cómo vinculas a proceso si no tienes un solo dato de prueba para establecer la ilicitud en la aportación? ese es un argumento que se podría utilizar en estas audiencias que se están celebrando ya muchísimo ahora vamos al 83 es lo mismo portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército ¿cuál es el elemento normativo? bueno pues que la que la aportación de arma de fuego sea por una persona que no tenga o que no ostente una calidad de militar o de marino o de soldado ajá lo que castiga la ley no es que tengas esa arma de uso exclusivo del ejército no lo que lo castiga es que tú no seas un soldado no seas parte de las fuerzas aéreas armadas y entonces si si no eres parte de de esa de esa fuerza pues estás cometiendo un delito pero eso lo tiene que probar la fiscalía a ver infórmame si este sujeto ostenta personalidad militar o pertenece a la fuerza aérea o la fuerza armada o la marina porque los marinos y los soldados y los del ejército sí pueden portar el arma claro o sea lo que castiga la ley si me voy a entender es que el hecho de que portes un arma no es un ilícito tienes que tener un dato de prueba objetivo por lo menos para acreditar el elemento normativo me van a decir es que hay una tesis que dice que los elementos objetivos objetivos y normativos no se estudian en la vinculación al proceso sí lo entiendo pero entonces dime de dónde sacas a nivel de suposición que la aportación es prohibida solo porque la trae no es una justificación desde mi punto de vista y creo que los jueces de control de la Ciudad de México yerran en ese sentido desde mi punto de vista porque el ilícito insisto no es que el sujeto porte el arma el ilícito es que no tenga la licencia o que no ostente personalidad militar eso es el ilícito entonces como fiscal de la Ciudad de México tendrías que tener por lo menos un dato de prueba uno solo esos son los argumentos que yo podría sugerir en una audiencia de este estilo para que intenten la no vinculación al proceso ya sé que es bien complicado convencer a los jueces pero bueno por lo menos haríamos un buen argumento y a lo mejor convencemos a un juez y luego se convence a otro juez luego convencemos a un tercero y entonces pues ya vamos convenciendo a los jueces y van o no controlando la detención por lo que hace delito federal o bien no vinculan al proceso por lo que hace delito federal y todos ganamos ustedes como defensores particulares ganan eliminan un delito federal yo como delito público gano porque ya no me llega la incompetencia bueno esos son algunos tips algunas sugerencias que yo puedo darles en práctica de este delito federal en el tema de la reforma a la ley federal de armas de fuego y explosivos y bueno un último tópico que vamos a intentar bueno que se me ocurrió hablando con un colega es ¿qué pasa? esto únicamente en el ámbito de la defensa pública no aplica para la defensa particular pero la pregunta es si un defensor público en la Ciudad de México estaría legitimado para realizar la defensa de un delito federal entendemos que el juez de control de la Ciudad de México en esta interpretación del 29 y atendiendo a diligencias urgentes si le da facultades y atribuciones al juez del fuero común para poder resolver temas federales muy bien está en el código nacional allí lo tenemos pero ¿qué pasa con la defensa? ¿el defensor público de la Ciudad de México puede litigar delitos federales? ¿su ley orgánica se lo permite? y está interesante porque si su ley orgánica no le permite defender este tipo de ilícitos porque son únicamente facultades de los defensores públicos federales entonces ahí caeríamos en una cuestión interesante y determinar si hay violación al derecho de defensa y no estoy diciendo que desconozcan el código penal federal o la ley federal de armas de furios explosivos sino que en temas ya de atribuciones propiamente de las leyes orgánicas que rigen a cada institución es decir yo como defensor público federal puedo litigar asuntos de robo ¿no? entonces ¿por qué el defensor público de la Ciudad de México puede litigar delitos federales? y también sería muy argumento para la defensa pública de la Ciudad de México en el sentido de espérate yo no puedo litigar eso llámate un defensor público federal ¿no? respecto de mi ley yo no puedo estoy impedido habría que analizarlo bien ¿no? conforme a la ley no la conozco pero es un buen tema ¿no? a ver qué hace el juez del foro común a ver llámate un defensor público federal todavía de locos ¿no? y está interesante voy a voy a plantear un amparo indirecto contra la incompetencia de un juez federal que pues analizó el tema federal controló la detención este vinculó a proceso bueno el juez federal únicamente convalidó ¿no? la incompetencia pero voy a presentar amparo indirecto contra la aceptación de competencia del juez federal y en un concepto de violación voy a establecer violación al derecho de defensa argumentando que la defensa fue por un defensor público de la ciudad de México que conforme a sus atribuciones y normatividad está impedido para tocar estos temas obviamente tengo que entrar al estudio de estas leyes de estos reglamentos a mi propia ley federal de la defensoría pública a mis propias bases de organización para establecer normativamente que el defensor público de la ciudad de México no puede representar la defensa de un delito federal todavía no lo hago pero es la intención es la idea de hacer un buen amparo de este concepto de violación que suba a los juzgados de distrito que resuelva el juzgado eso es lo que tenga que resolver y posiblemente el recurso de revisión con un colegiado y a ver qué pronunciamiento tendrá el poder judicial de la federación que con tintes de que se elimine esta práctica de la fiscalía de la ciudad de México podría pegar y decirle no pueden no pueden y entonces revertiríamos esta práctica de la fiscalía de la ciudad de México en el sentido de que sigan judicializando delitos de portación de arma de fuego esa es una idea está todavía construyéndose pero si lo voy a hacer y ya les platicaré pero insisto esto aplica únicamente en defensa pública que será interesante porque va a decir entonces en defensa particular no pero en defensa particular no nos rige ninguna ley no pasa nada pero estamos hablando de una institución como la defensa pública de la ciudad de México y otra institución como la defensa pública federal y que nos rigen normatividades distintas y tendrías que hacer un distingo forzoso o sea tenemos atribuciones específicas eso es parte de lo que de lo que estamos intentando hacer para frenar esta práctica de la de la fiscalía de la ciudad de México y evitar tanta incompetencia que de verdad están llegando uff que les cuento montones y montones de incompetencias ¿por qué? porque todos los delitos del fuero común se cometen con un arma ¿cuántos robos llegan a la ciudad de México? seguramente el 70% de todos los asuntos son con arma de fuego y todos esos van para la federación como incompetencias por portaciones de arma de fuego no sé si tengan aquí alguna duda alguna pregunta algún comentario no pues muy interesante nos preguntan por acá en las redes si esto aplicaría también contra los delitos contra la salud porque yo creo que también se tiene que solicitar licencia porque allá también se maneja esa situación sí bueno en delitos contra la salud tenemos ahí la la parte de la ley general de salud que nos da nosotros la competencia federal ¿no? y cuando la sustancia psicotrópico multiplicado por mil da el resultado que te marca el 474 me parece de la ley general de salud entonces la competencia es federal mientras no se rebase esos límites que te marca la ley general de salud el delito siempre va a ser del fuero común en atención a estas a estas reglas en donde los jueces del fuero común sí pueden aplicar las leyes generales ¿no? entonces en este tópico mientras no rebasen perdón si rebasan los márgenes de la ley general de salud en cuanto a la tabla y cada substancia tiene tiene su su cifra multiplicada por mil ahorita tengo fresco por ejemplo que pues para la cocaína es medio kilo son 500 gramos si cualquier modalidad fabricación marcomenudeo transporte elaboración supera el medio kilo de cocaína es fuero federal la marihuana son 5 kilos cualquier tipo de ilícito que supere los 5 kilos cualquier tipo de modalidad es fuero federal ajá entonces podríamos hacer un tipo de argumentación muy similar en relación a estos tópicos ya en delitos de contra la salud propiamente pero bueno aquí la diferencia es que los jueces del fuero común si están legitimados hay una concurrencia de competencias entonces en este tipo de delitos de contra la salud atendiendo la concurrencia de competencias pues los jueces del fuero común si están legitimados para aplicar leyes generales incluso el código penal federal como lo es también la ley general para prevenir y sancionar el secuestro que es la misma hipótesis por eso es que la federación no conoce del secuestro porque ya hay una ley general para este tipo de delito y atendiendo a la concurrencia de competencias los jueces del fuero común están legitimados para poder conocer de estos ilícitos perfecto yo creo que si sería muy interesante y ojalá nos compartas Bolívar cómo te fue en ese amparo porque yo lo trasladé ahorita a la cuestión por ejemplo de adolescentes una vez me tocó ver una chica que introducía droga al reclusorio a un reclusorio aquí en la Ciudad de México y la agarraron pero ella pasaba con una credencial de elector y tú pensarías pues es mayor si trae una credencial no pero la credencial era la tía y la edad de la chica pues daba que si se parecía a la persona pero cuando empezamos a ver esta situación pues ya se había avanzado tenía un defensor público y después declinan competencia cuando se dan cuenta que la chica después de resolver su situación jurídica la resuelven este la declinan hacia hacia adolescentes y cuando llega adolescente después dice no pues es que debe de ser un defensor especializado y él no es un defensor especializado y entonces no convalida todo ir a ir a libertad ¿no? entonces es interesante yo creo que más o menos pareciera el caso pues si es una idea que se volvió con un colega amigo defensor del público del foro común justamente platicábamos ¿no? ¿es competente o facultad o puedes resolver tú delitos federales con normatividad o no? ¿qué pasaría? yo recuerdo cuando cuando se hacían consignaciones que se aplicaban los arraigos y que incluso la federación iba al circuito donde quisiera ¿no? y hacía la solicitud de orden de aprehensión y las concedían pero después dijeron no, no, no a ver espérate solamente vamos a hablar cuando haya casos urgentes pero el otro pues lo tienes detenido ¿cuál urgencia hay? ve ante el juez que es competente por razón de donde ocurrieron los hechos pero ya no vengas conmigo porque no hay urgencia entonces acá en la ciudad efectivamente pasa y es el pan de cada día lo que te estás comentando donde bueno pues la misma fiscalía ahora de la ciudad dice que es casi casi quiere cambiar las siglas ¿no? y tú dices oye espérate ¿hasta dónde has visto tú esta convalidación? o se podría presentar una nulidad de actuaciones de eso que recabó el juez el ministerio público del fuero común está bien interesante ese es el problema que es otro problema que yo que yo sostengo es que yo yo ya no puedo defender a esta persona en preliminares es decir yo ya conozco a partir de la de la investigación complementar en adelante pero yo como defensor público federal estoy ya impedido para poder establecer una defensa en las preliminares ¿no? y si yo hubiera detectado esto o aquello ya no lo puedo hacer valer me tocó ver una no convalidación y también estuvo bien interesante en donde me asignan la incompetencia y este y veo que la resolución es no se convalida la vinculación al proceso por un tema tal vez distinto pero interesante les platico resulta que hay una audiencia con detenido por portación de arma de fuego y contra la salud con su moralidad de de narcomenudeo ¿no? de compraventa bueno resulta que se califica ilegal la detención se formula la imputación en esa audiencia estaban presentes los imputados y no declaran se reciben su derecho a declarar solicitan la vinculación al proceso se exponen los datos de prueba pero la defensa particular en ese caso solicita la duplicidad de término constitucional y entonces se fija una fecha para dentro de los seis días siguientes y en la audiencia de duplicidad de término constitucional resulta que informa el centro de reclusión que no los puede mandar porque tienen covid entonces el juez de la ciudad de méxico lo que hace celebra la audiencia de duplicidad sin la presencia de los imputados únicamente con la presencia del defensor y resuelve vincular a proceso impone medida cautelar y respecto del delito federal no fija plazo de complementaria y declina competencia a la federación revisa el juez federal para convalidar convalida control de detención convalida imputación convalida solicitud de vinculación a proceso pero no convalida la vinculación a proceso y dice no puedes resolver un caso sin la presencia física y material de los imputados en este caso se advierte que no estuvieron presentes en la audiencia de duplicidad en donde ellos si hubiesen querido ejercen su derecho a declarar o hacer manifestaciones y entonces incluso ellos desconocen cuál fue la determinación que se tomó y no sabemos hasta qué momento les informan que fueron vinculados al proceso pero no conocen los motivos ni argumentos ni del defensor ni del juez para realizar la vinculación al proceso y eso es una violación al derecho de defensa de los imputados y al debido proceso y no convalida la vinculación al proceso el juez federal y ordena inmediata libertad de las personas por lo que hace al fuero federal evidentemente el otro era de justificada entonces allá en el fuero común solicitan la revisión de la medida cautelar le informan al juez de control que ya habrían las condiciones objetivas porque ya no hay vinculación al proceso por el delito de portación de arma de fuego que era la prisión preventiva oficiosa y entonces al no haber prisión preventiva oficiosa nada más subsiste la justificada y esta se justificó porque el otro era delito de prisión preventiva oficiosa entonces aparece totalmente lo que en ese momento llevó al juez a imponer la prisión preventiva justificada y entonces cambió la medida cautelar y así se resolvió el tema pero es un caso en el que no se convalidó la vinculación no he visto otro en el que no se haya convalidado la vinculación al proceso pero me me pareció bastante interesante por cierto cuando les toquen audiencias de delitos federales y locales y que el juez de control resuelva es forzoso que imponga medida cautelar por lo que hace al delito federal y medida cautelar por lo que hace al fuero común precisamente por lo que comenté porque si el juez en este caso que acabo de comentar solamente hubiera dejado la prisión preventiva oficiosa entonces el sujeto hubiera quedado en libertad por lo que hace al fuero común porque no había medida cautelar de prisión preventiva justificada y esto esto ocasiona problemas ya en la práctica del propio centro de reclusión porque ya hemos tenido casos en el centro de justicia federal en la que ordenan la libertad pero no hay ordenamiento por parte del fuero común respecto de prisión preventiva o no porque solo puso una por eso es importante que los jueces del fuero común cuando atiendan esta solicitud de un delito federal y un delito del fuero común pongan medida cautelar para cada uno porque mañana pase lo que pase eso va a tener consecuencias jurídicas y también puede impactar en las revisiones de las medidas cautelarles cuando sea a favor y es importante que se tengan bien delimitadas cuáles cuál qué pusiste como medida cautelar para el delito federal y qué pusiste para el del fuero común eso también es muy importante pero bueno si es parte de lo que pasa en la determinación de incompetencia donde puede convalidar o bien puede no convalidar la vinculación y ordenar inmediatamente la libertad así es perfecto pues no sé si hay algún otro compañero que guste participar alguna otra pregunta con gusto yo sí tengo yo sí tengo otra pregunta adelante respecto de que se tiene que pelear o el juez en este caso tiene que poner una medida cautelar respecto del fuero común y el resto del fuero federal cree que el ministerio público al momento de importación al momento de dar los datos de prueba para la vinculación o proceso tendría que hacer también respecto de cada uno de los delitos o tendría que hacerlo de manera genérica para ambos tal vez digo son los mismos datos de prueba los que va a exponer ¿no? salvo que tenga por ejemplo la el oficio de de Sedena imaginemos que si tiene el oficio de Sedena bueno pues ese lo tendrá que apartar y decir respecto de este oficio con esto acrédito el elemento normativo respecto de la licencia que requiere el propio ilícito federal ¿no? pero no 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 creo que no soy de la idea de que se haga una exposición doble en relación a los ilícitos me parece que se pueden enunciar genéricamente y si hay alguno que es específico para un ilícito únicamente enfatizarlo y bien en la argumentación establecer de manera genérica igual que se cumplen con los requisitos del 19 constitucional porque con este este y este se acredita un ilícito y con este este y este el otro ilícito pero ya en argumento y únicamente como en forma sintetizada y en su caso únicamente en la solicitud de vinculación enfatizar el que tú necesitas que sea tomado en cuenta para el ilícito en cuestión pero no no me parece que haya una exposición doble porque escucharíamos lo mismo me parece que lo podemos hacer genéricamente y únicamente enfatizar el dato de prueba que este que queremos que se valore para efectos de acreditar el ilícito en cuestión así es alguna otra pregunta bueno nada más doctor ya para cerrar esto y tal vez abrir la siguiente cápsula en un diverso día claro que sí hoy hoy tuve una audiencia de sobreseguimiento por causa de exclusión del delito de inimputabilidad es decir planteé al juez de control federal una audiencia de sobreseguimiento por actualizarse causa de exclusión del delito en este caso inimputabilidad y bueno esta audiencia se realiza después de la acusación ya en etapa intermedia en la fase escrita y el resultado curioso fue que se sobreseguió la causa en su totalidad porque después de control estableció que efectivamente estaba acreditada la causa de exclusión del delito de esta persona que era inimputable conforme al artículo quince fracción séptima del código penal federal y esto es un tema interesante porque en el fuero común esto es imposible esto no ocurre ni ocurrirá pero estaría padre platicar el tema y ver si esto es viable o no es viable si esto es factible o no es factible porque además es una audiencia o fue una audiencia en la que en la que se desahogó prueba y esta prueba que fue la pericial en psiquiatría pues fue valorada por el juez de control federal para que finalmente estableciera el sobreseguimiento de la causa por existir esta causa de exclusión denominada inimputabilidad y sería un tema interesante de cómo se maneja el fuero común cómo se maneja en el fuero federal perspectivas de es viable es factible no es factible porque además ya hay algunas tesis que establecen que para la audiencia de sobreseguimiento no se desahogan medios de prueba sino únicamente se devaloran datos de prueba ¿no? digo se tenía el dictamen en materia de de psiquiatría y este fue posterior a la vinculación al proceso porque una de las limitantes que se establece para la audiencia de sobreseguimiento es que se tienen que valorar datos de prueba que no hayan sido valorados en la vinculación al proceso que se hayan generado después de la vinculación al proceso y que con ello realmente establezcas que hay materia para sobreseguimiento aquí sí se valoró medio de prueba pero bueno es una tesis todavía no es jurisprudencia entonces es válido que se haya desarrollado medio de prueba pero más allá de si es válido como analizar al fondo de por qué no es un no se puede valorar medio sino datos y establecer también después de control puede valorar medio por eso ya es facultad exclusiva de tribunal de enjuiciamiento pero bueno lo dejo al aire estuvo interesante la audiencia al final se aseguró de ello se extinguió la acción penal por causa de exclusión de peritos y es algo que yo en lo personal nunca lo había logrado hasta el día de hoy ya si no hay más preguntas bueno pues quedo quedo a sus órdenes y este claro pues con la firme convicción de volver a a participar en estas cápsulas con mucho gusto claro que sí claro que sí mi estimado Bolívar de verdad muy interesante y bueno pues sobre todo esa compartir esos tips que vives día a día en el ejercicio de la mesa de litigación pues son muy interesantes no creo que a nosotros como defensores privados nos sirven muchísimo pero sobre todo pues ver esa diferencia tan enorme de una fiscalía a otra ¿no? la visión que traen yo creo que que de repente me he puesto a pensar ya traía yo más o menos este tema en la mente no desarrollado así como tú pero creo que tal vez sea el miedo a ir con un juez federal o mandarlo y bueno pues si es una sola arma que está en la en el hecho fáctico pues de repente como que pudiera ser que el juez federal no sé como sea pero que lo minimicen minimicen ¿no? porque dicen pues aquí me traen arsenales y tú por un arma pues se te cae el mundo ¿no? por unas grapitas de te cae el mundo cuando a mí me vienen a hablar de toneladas entonces creo que 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 pudiera ser esa situación ¿no? sin embargo bueno lo que nos comentas efectivamente pues es el día a día que que vivimos y que ojalá y pues esto esto cambie ¿no? y claro que sí ese tema también se oye muy interesante ¿no? la el sobreseguimiento de verdad que yo tampoco lo había pensado ¿eh? de plantear algo así si oye interesante habría que ver el caso en concreto pero creo que sí este pues es un tema que da para mucho análisis precisamente porque como lo está contemplando el código nacional ese procedimiento de inimputables ¿no? ya que ellos se les ponen medidas de seguridad y no penas como tal entonces habría que ver cómo es ese salto cuántico a a un estado mental o a otro ¿no? creo que sí es interesante pero bueno pues de nuestra parte darte las gracias muchísimas gracias de verdad buena tarde que Dios te bendiga la verdad te hacemos llegar tu constancia de participación y claro que sí revisamos la agenda para ver cuando tienes otra vez espacio y poder compartir aquí con los compañeros muchísimas gracias a todos muchas gracias Bolívar estamos en contacto que Dios los bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga